Hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien y de maravilla, porque hoy vamos a ir a Jicotepec. Es un municipio perteneciente al estado de Puebla que se ubica en la Sierra Norte. Este municipio fue fundado el 21 de marzo de 1898 como Villa Juárez, pero este nombre le duró hasta 1953, ya que su población fue creciendo hasta 15.000 habitantes, entonces esto lo elevaría de categoría para ser ciudad. Entonces, en ese dilema, decidieron regresar a su nombre original de Jicotepec y solo le aumentaron Juárez. El nombre Jicotepec viene de Náhuatl, se traduce como lugar de jicotes o lugar de abejorros. Bueno, hablando sobre otras cosas, de la capital poblana, o sea, partiendo de la Capu, te haces aproximadamente 3 horas, 2 horas 45 de trayecto hasta llegar a Jicotepec. Pero cuando ya veas la presa de Necaxa, esto significa que casi ya vamos a llegar, más o menos en 10, 15 minutos y llegaremos al Zócalo de Jicotepec. Te platico un poco sobre el tema de su clima. Es algo extraño, porque aunque tú lo veas como nublado, sin sol y etc., en realidad hace calor. Además, tiene dos tipos de clima. Uno es cálido húmedo y otro, semicálido húmedo. Y la temperatura promedio que tiene durante todo el año esta ciudad es de 22 grados. Aunque a veces hay una brisa que casi no sientes, pero después ves toda tu chamarra o tu suéter y estás totalmente mojado. ¡Miren! Ya llegamos a Jicotepec. Cuando encuentres este mural de puras plantas y que digan Jicotepec, sospecharemos que hemos llegado. Por fin hemos bajado del camión. Vamos a estirar nuestras piernitas y conocer este pueblo mágico. Este es el Zócalo de Jicotepec, pero lo veremos desde las alturas. ¡Oh, por Dios! Desde aquí se ve completamente diferente. Los primeros pobladores de Jicotepec fueron de origen otomí. Después fue habitado por totonacas provenientes de Tajín. Y en el periodo de la conquista fue territorio español en 1533. Con ello se funda una cabecera municipal por Frailes Agustino, que lo nombraron como San José de Jicotepec. Y como patrono le asignaron San Juan Bautista. Después de toda esta organización fue constituido como ayuntamiento virreinal. ¿Qué por qué les digo esto? Yo tampoco lo sé. No, no es cierto. Es porque aquí hay una parroquia que se llama San Juan Bautista, la cual vamos a visitar más adelante. O le puedes dar clic sobre la pantalla o si no te dejo el link en los comentarios. Esta parroquia es de estilo gótico y dicen que se asemeja mucho a la de Notre Dame. Pero mejor diré que solamente es un aire ligero del parecido. Oh, se me olvidó decirles que encontré, o más bien dicho vi, algo muy peculiar de esta ciudad. Cuando ustedes vayan y bajen del autobús o del automóvil, lo primero que tienen que hacer es colocarse en el zócalo de la ciudad de Jicotepec y mirar al cielo. Después van a ver aves volando, pero estas aves no son cualquier ave, son sopilotes. Y tú dirás, ¿y? Pero cuando ves tantos sopilotes volando por todo el cielo, no es tan ordinario en otros lugares. Vas a ver más de 30 sopilotes volando. Pregunté y me comentaron que la cantidad de sopilotes se debía a que hay varias comunidades que hacen ritos o rituales y pues hacen sacrificios de animales. Y que por ello atrae mucho a los sopilotes. Y de verdad, estos sopilotes los puedes ver antes de llegar a Jicotepec y por toda la ciudad. Otro dato de Jicotepec es que el 30 de noviembre de 2012 fue nombrado Pueblo Mágico. Por ello vamos a visitar diferentes sitios de esta ciudad como la Xochipila, la parroquia de San Juan Bautista y algunos otros lugares entre los que me colé. Y también vamos a caminar hasta allá. Sí, donde está la Virgen Monumental de Jicotepec de Juárez. Sin embargo, antes les voy a mostrar las noches de domingo en el zócalo de la ciudad. Donde veremos más de 15 puestos de elotes y esquites deliciosos. Eso me contaron. No porque yo haya comido más de dos. Pero lo que de verdad me atrajo mucho la atención fue esto. Sí, fue hermoso cuando lo vi. Se les dice Noches de Huapango. Esto lo hacen cada domingo a partir de las 8 o 7 de la noche. Cualquier persona puede bailar esta preciosa música de Huapango. Te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Me encuentras como Esahora México. Lo escribes todo seguido y ahí te aparezco. Visita este canal porque aquí te muestro todos los lugares que he visitado. Te doy tips y consejos para tus viajes. Y suscríbete a esta comunidad de Esahora México. Dale manita arriba a este video, compártelo con todos tus amigos, conocidos, con quien tú quieras. Además, colócalo en favoritos. Ya por último, te sugiero que cuando visites esta ciudad de Jicotepec de Juárez, algún paraguas, una chamarrita y que si puedes, te hospedes en algún hotel de esta ciudad para que visites todos los lugares con más calma. Si tienes alguna duda, contáctame en redes sociales o pon tu pregunta en los comentarios de este video. Espero que te haya gustado mucho y que te haya servido. Que estés muy bien. Muchas gracias por ver este video y nos vemos después. Adiós.